Y ya voy ciego, perdido en algo que no debo espero Se me acerca la noche y arranco de nuevo Es que es seguro y inevitable, casi inigualable ¿Cómo puedo hacer para olvidarme? Tengo asuntos mucho más importantes Pero me llama y al toque ya pienso en llegarle ¿Será que yo estoy loco? Que no me importa nada Ella ya tiene a otro, pero no le interesa Es una leona y no estoy para ser presa Yo soy el sicario cortando su cabeza Al que le pongo un dedo a mi puta princesa Desde el souside, come on girl Dice que soy un tipo loco, sign my deep Yo tengo tras de mi varias perfect bitch No te preocupes por mi, sean dobleces, babe Me di la vuelta al world, todos gritan, wow Hip hop, motherfuckas de improvisación Rimos más cabrones que todo el montón Preguntan por el hood ¿Quién merda sos vos, motherfucka? Ese rapero dice que estoy bien jodido My name se comió el podio y eso sabio Ni con telescopio veo esos microbios En mi distrito coge el micro Welcome to Belorio Velos como DeLorean, pero cual demonio Te cuento mi historia, me consume lo vio Ya seré la fobia en páginas de folio Si violo las normas, normalizo el odio Puto en coma, dejo en coma Calzo puto, puta, corre, no hay problema Pa' mi fucking grupo, no requerimos un pupo Escupo que la ley como sentencia de un bruto rey Me creo un brujo güey, produjo miel pa' que coman Kingsley coman, like a real Mi cora de corales pa' decorar tu alcoba Ma' escolta del rap, triple de escola La tengo en cola en mi escoba Larga es la cola Y yo como Whiz, voy con Wiccola Waste in pink, pack de cheese o trico Más en un feel, corte, kill, bill Tragan mi polla, relucen mi joya Cocinando estilo en hoja como salsa criolla